Testigos de la misericordia Testigos del amor de Dios Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a estas nuevas reflexiones cotidianas del Evangelio Y hoy en este martes viene a nosotros este episodio de Jesús Donde vemos dos situaciones que se van dando en paralelo Por un lado Jairo que va a buscar a Jesús porque su hija estaba mal, estaba muy enferma Mientras que va de camino se cruza con una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años Y luego termina con la resurrección, curación de esta niña que ya estaba muerta Y entonces vemos que esta niña también tenía 12 años Un dato particular, digamos Entonces, veamos primero esta mujer que padecía hemorragias de hacía 12 años Donde no solamente tiene fe que Jesús la va a curar Sino que se anima a hacer un montón de cosas Porque fíjense que según la ley de Israel Esa mujer tenía que estar aislada Porque por su hemorragia ella dejaba impuro a todo aquel que la rodeaba Entonces en esa multitud que seguía Jesús estaba dejando impuro a todo Hasta el mismísimo Jesús al cual toca Entonces esa mujer fue muy arriesgada Pero sabía, tenía una fe muy fuerte que la llevó a traspasar esos límites Y tocar a Jesús y encontrar la salvación Eso por un lado, esa fe fuerte de esta mujer Y por otro lado, Jesús que la hace visible Jesús ya la había curado Podría haberlo dejado ahí tranquilamente sin más nada Pero Jesús dice, ¿Quién me tocó? Él la hace visible Porque a veces en la sociedad podemos ver que hacemos invisible a algunas personas Porque están padeciendo enfermedades O por situaciones económicas, sociales Entonces Jesús lo que hace es ponerla en medio Ponerla a la luz y decir Vete tu fe te ha salvado Él restaura nuevamente la dignidad Que es lo que viene a hacer Jesús con nosotros Restaurarnos nuestra dignidad Y por otro lado entonces también Y en este mismo sentido de restaurar la dignidad Le dice a esta niña Taritacum Niña yo te lo ordeno, levántate También en ese mismo sentido De levantarse De dejar de estar tirado por el peso de nuestros pecados Por el peso de nuestra vida Levántate y anda Y entonces también Hoy Jesús viene a decirte Levántate, levantate No te quedes mirando para abajo No te quedes entristecido Sino levantate Salí, caminá Animate a vivir con plenitud de esta fe Como hizo esta mujer que padecía hemorragias Que se animó a salir de su encierro A salir de aquello Que la tenía como encerrada Encarcelada Y salió en búsqueda de Jesús Y encontró en Jesús La salvación Por eso levantemos Levantemos la mirada Levantemos la cabeza Miremos a Jesús Busquemos a Jesús Y Él entonces Nos va a dar la salvación Que Dios te bendiga Y Nuestra Señora de la Merced Te acompañe siempre Testigos de la misericordia Testigos del amor de Dios Testigos de la misericordia